¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok... ¡Suscríbete al canal! 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 El maletín grande No le he comprado esa madre de primeros auxilios ¿Podemos? Vamos a reparar el cuchillo Ya vamos a poner a tope el cuchillo Ya de una vez, para no sufrirle La situación va bien Tenemos cosas... Vamos a venderle la... Vamos a venderle la TMP La TMP Y... ¿Dónde está la cosa esa que lo hace ampliado esto? Y quiero comprarle... ¿Dónde está la...? No, esto es vender Dime que todavía aquí está Mira que desespero de acá Eso... Un par pieza Madre, ¿qué es esto? Ley 5, así se llama Ahí está, una mira más decente Más lógica para un MP5 Y... Vamos a guardar A ver, ¿cómo estuvo lo de los medallones? Eso es para allá arriba Tenemos una galería de tiro Pero no sé si convenga la verdad Porque vamos muy atrasados Yo digo que no, vamos a saltarnos la... Por primera vez vamos a saltarnos esa galería de tiro Ya estoy escuchando gente Uno, dos, tres, cuatro Y el quinto está arriba Chavos... Ah, chávale No me van a dar balas Ni siquiera se atrevan a aparecer ¡Venga! Ah, necesito que se acerquen más ¡Órale, venga! Dime que me dio... Tenía que hacer balas de rifle Pero ya ni modo Necesitamos balas de lo que sea Ahorita para defendernos Me hubiera reparado el chaleco Ahora que lo estoy viendo que está roto Necesitamos balas Necesitamos recursos Siguen faltando recursos ¡Caló! ¡Caló! Este güey está viendo para adelante Gente, está tonto Ven, 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 ven Ven, volteate y te apuñalo ¡Calados, callados! Llego, sí, llego, sí, llego Llego, sí, llego No te voltees Duerme Pólvora Mision de pistola Hola ¡Ah! Eso duele Eso duele ¿Estás bien? Sí O no, Ashley Tengo que matar a ese güey ¡Rápido! ¡Chinga! ¡Quieto! ¡Hace para atrás! ¡Se murió! ¡Manchos no dan pólvora ¡Ashley, me muero! Y los otros están allá arriba Hay un tesoro acá abajo Según el mapa Y estoy dejando balas de pistola También según el mapa ¡Hasta la última vez que hago una hierba verde ¡Triple! A ver, ¿dónde está el otro tesoro? ¿Esto va a estar acá abajo? Acá abajo Pero... ¡A chingar! ¿Cómo se llega ahí? Dice que está aquí ¡A chingar! Dice que estoy sobre él Así Tendría que estarlo viendo técnicamente Está enfrente ¿Qué? Hablan aquí no hay nada ¿El cielo? ¡Ah, mirad! ¡Mira! Alejandrita Ahora sí, vámonos Lo que daría Por balas de escopeta Y... Toda la escalera Y ya Vámonos De este pinche lugar Que es un basurero No te dejo Písale Me acaba de guardar Me da miedo Hierba Cuidado ¡Uy, su madre! ¡Ah! ¡Hue, chavos! No, no ¿Qué haces, Leon? ¡Cacha esto! ¡Ah! ¡Ah! O manches, les tiró una granada y les valió. Permiso. Órale, duerme. Guardación, eso es algo... ¿Es bueno o malo? ¿Malo? ¡Ah! ¡Ah! Malo, entre comillas, porque significa que viene peligro. Oh, mamá, me acabaron de agarrar a madras estos güeyes. No puedo hacer todavía balas de nada, dame esa hierba. Guárdame este fierro. Madre, Leslie, está cabrón. Estoy a punto de vender otra vez la mira, ¿eh? Sinceramente estoy prefiriendo esta madre sin mira, porque sí me desconcierto un poco cada vez que apunta. Está cerrado, obviamente. Ok, ya rompimos. ¿Esto va a estar abierto o cerrado? Cerrado. Arriba. A ver, vamos a hacer una pruebita nada más para ver. ¿Almacenar? Se enviará al almacén del menú de la máquina de escribir. A ver. Sí, la prefiero así. Mil veces la prefiero sin ir a apuntar mal. Más hierba. Guap. He vuelto después de 88 años, pone Alan Pérez. Bienvenido, señor. Aunque no sepa... No sé si le vaya a gustar lo que estamos jugando o si le entienda. Posiblemente no. ¿Dónde está la madre esta? Allá supongo que llegaremos en algún momento, ¿no? Pero acá estoy escuchando un tesoro, pero no lo veo. ¿Qué tal? Lagrimita. Estos vatos siguen muertos. Tu, 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 tu. Por aquí llegué. Entonces vámonos por acá. Acá no hay nada. ¿Cuál es el chiste de subir aquí? Ah. Va a cerrar, ¿verdad? Sí. Ok, eso, mi reina. Hola. Y ahora ya tengo que abrir esta puerta. Me lleva a la shit. No me preocupo mucho porque tiene que venir para acá, ¿no? El güey, no manches, ¿de quién está la salida, eh? ¿Estás bien? Ya. Sé que estás. Ahí está el tonto. ¡Nos atarí, está! ¡Cállate! Muta, muta. No muta. Ok, ¿y qué logré con eso? ¿A qué logré abriendo esta puerta? ¿Qué edad tienes? ¿Me preguntan a mí? ¡Uh! En un chaleco. Eso es secreto de estado. Eso no se puede contestar. Eso y mi cara no se puede saber en el canal. Al menos no aún. Órale, ya duérmete. ¡Ah! Recarga, recarga, recarga. Esta flaga está diferente. Tiene dos tentáculos. Recarga, recarga, Leon. ¡Uh! ¡Báñate en esta, perro! ¡Ay, no es cierto! ¡No, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni se atrevan! ¡Genial! ¡Ah! ¡Vueltame! ¡Más genial! ¡Más genial! ¡Oh, está excelente! ¡Corre Ashley! ¡Ay, bravo! Olvidé que es tan poderoso que atraviesa también a Ashley. Pues no entiendo el juego, pero hay mucho mame de una escena sensualona de la muchacha. ¿De qué habla ese güey? No lo podemos saber o el FBI viene. ¿De qué habla? ¿Cómo que sensualona? Hay mods que ya la han pervertido, pero no, no, no hay escena rara. Lastimosamente, pero ustedes me pusieron más tarea, así que nos vemos para mañana. ¡Uy, qué chafa la escuela que está así! Como que más tarea así de gratis. Ya sabemos que aquí hay un chingo de gente. ¡Pónganse en fila! ¡Pónganse en fila! ¡Pónganse en fila! ¡Olé! ¡Ese perro va a mutar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Genial, genial, genial! ¡La chinga ya Ashley! ¡A ver Ashley! ¡Aléjate! ¡Ja ja! ¡Le dieron un zap! ¡Ja ja! ¡Le dieron otro zap! ¡Ese vaso castroso! ¡Olé! A ver, volv... ¿Quedamos qué? Esto al almacén. ¡León, estás muerto! Estoy bien. ¡No te preocupes! ¿Dónde está la munición? ¡Catada! ¡Hierva! ¡Combinar! ¡Cusar! Creo que se refiere al meme donde Ashley dicen que no, Leon... ¿Cómo que no me encuerden? ¡Ah! ¡Ese meme está bien gracioso! ¿Y el Leon ya encuerado? ¡Comba! Pero fueron veloces los modders. Encueraron al Ashley en menos de tres días. A Leon lo encueraron en menos de uno porque pues hay prioridades, ¿no? Hay que ahorrar más pólvora. A ver, ya estamos viendo cómo va a estar el desmadre. Ya no tengo balas de sniper. Vamos a hacer más balas de esto. Me gustaría hacer de escopeta. Ah, miren, ahora hay de fusil. A ver, Ashley. Ya te la sabes. Ah, mira, de hecho, guardé la granada, ¿eh? Puede servir ahorita. Ahorita se la van a querer robar. Además, hay que subirle el daño a esta madre. Muy bonita y todo, pero siento que no hacen nada. Y esto... Ok, se la llevaron. Al parecer, el lugar donde no había una puerta, ahora apareció una puerta. Continuar. Si le equipas la mira a la MP5, puedes matar a los regeneradores. Pero es que la MP5 no tiene munición perforante, ta madre, otra vez. A ver, quedamos que al almacén. Digo, no tiene munición perforante, entonces tengo que dispararle al... un chingo de balas al güey para quitarle la piel y luego darle a la plaga. Yo prefiero, pues, meterle munición a esto. Nada más usar un tiro. Prefiero esto para controlar a las masas. No va a venir, ¿verdad? A ver, puede que si corro para allá les pueda aplicar algo bueno, ¿eh? No me ven, no me ven, no me ven. No, no se ha encontrado nada. ¡Qué chivato chismoso! Desde para atrás. ¡Hito que se peguen! ¡Hito que se peguen! ¡Hito que se peguen! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Leon, recarga por tu madre! ¡Recarga! ¿Tienes ganas de mutar? ¡Órale, por si querías! ¿Tienes ganas de mutar? ¡Listo! Ahora sí, Leslie, lo logramos y salimos limpios. ¿Y ese güey por dónde supuestamente se fue? O sea, cayó aquí. No pudo haberse ido a esa puerta, yo estaba ahí. O sea, ¿cuál fue la puerta que supuestamente el güey usó para llevarse a Ashley? Acá no hay puertas. Ahora hay una hierba. ¿Cómo cambian los spawns de las cosas? Acá. Usa el modo puño explosivo. Vamos a hacer hasta el acabado del New Game Plus. Yo digo que sí. Pero otra vez. Baja eso. Tesoro. Así como baje esa palanca, me voy a regresar. Regresa, regresa. Ah, bueno, tiene sentido. Tiene mucho sentido. A ver, ¿y ese güey supuestamente para dónde se fue? Órale. La tética esa. Quieto. Muta, muta, ¿sabes qué quieres? Órale, órale. Como en Ecatepec, perro. Mero. Pólvora. ¿Ya puedo hacer esto? Tan cerca y tan lejos. A esta madre tenemos que aumentarle el cargador porque está muy chico y también aumentarle un chingo la potencia porque hace cosquillas, la madre los echa para atrás un rato. Lo bueno es que tenemos dinero. Trágate esta. No te muevas. Bravo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere tragar balas? Ahí está. Ay, sí es cierto que ese güey iba a sacar a las plagas enanas. No, no. Quítate. Quítate. Pues de madre. Ah, no más. El line bot. Mirad, mía, lo bueno es que viene por mí. Este güey ya no tiene que moverse. no te atreves. Orale. Ni vengase, ni te atrevas a volver. Dejamos polvor ahí atrás. Necesitamos balas. Estamos en una situación muy precaria y si ahorita se atreven a tirarme al al Iron Maiden nos vamos a cagar de risa. A las balas, balas, a las balas. Pero aguanten, hay que irnos para allá atrás. hierba. Ya, estamos al 100. A ver, es que cómo serán los medallones. Porque dice que hay aquí, aunque dice que hay otro piso más arriba, técnicamente. Supongo que desde ahí los podré dar, pero... y supongo que eso va a ser un chingo después. la chinga. La chinga. Dice que aquí hay un tesoro. Pero ya sé, ya sé para dónde ya entendí. Qué güey, me asustas. Vente, mi reina. Hombre, aquí es donde yo sigo diciendo que Leon no le tiene que pedir permiso al presidente para quedarse con Ashley. El presidente le tiene que pedir permiso a Leon para que Leon sea su suegro. Más bien su yerno. ¿Podremos volver? ¿Me tiro? Ah, sí, no, no está hondo. Me huele muy mal. Ya están en situaciones peores. Hombre, había una alcantarilla donde había tantas porquerías. Podrías haber visto a Shinoma. Imagínate, bestias gigantes con brazos gigantes y con un ojo en el hombro. Oh, no, 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 toda una fiesta ese día. Luego. Esto es un clásico. Al mismo tiempo, cinco horas después. Ah, yo tengo que soltar después. Ah, ok, no lo sueltas solo. Hay que darle otro botón para volverlo a soltar. Ah, no manches, está muy cabrón. Esto está peor que Cayo Perico sin hacerse a la vez. Ahí está. Tengo miedo. ¿Por qué me dan balas de Franco y la oportunidad de que Ashley se esconda? Creo que ya sé por qué deja mollos sacando esta madre. Sí, ya estoy escuchando al hijo de su perra madre. Ya estoy escuchándole. Pero no va a ser un regenerador cualquiera, ¿verdad? Aún no puedo crear la escopeta. Estás, perro. Ah, eso es normal. Ay, güey. A ver, bro, párate. En el suelo, no. No. Más que darle a la plaga cuando el güey está haciendo tus ridícules. Ahí está. ¿Qué? Ah, fantástico. Excelente. Me encanta. Ah, 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 ah. Suéltame. No se mueva el perro. No, Ashley, ¿qué está haciendo? Ashley. Algo me dice que va a explotar. Algo me dice que va a explotar. Y va a hacer daño con la esposa y va a matar a Ashley. Ah, man. No sé si haga daño cuando explota o no, pero no le hizo daño a Ashley. He de creer que no. ¿Estás hurto? No, estoy bien. Pues, está medio interesante que ahora se... ahora muten y se transformen en el Iron Head... Iron Maiden en vez de que sean ya de por sí el Iron Maiden. Está extraño. Es lo que prefiero un poquito más lo otro porque pues había que darle a más plagas. Aquí solo hay que darle a la cabeza. Aunque se mueve mucho, entonces... No sé, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Prefieren a este que mute y así o prefieren al original que sea uno aparte? Ah, no, ma. Está. Está. Y... los tesoros no supondré que después. No me digas que va a venir otro, ¿eh? ¡Puede que venga otro! Porque esta zona es donde... donde llegaba otro y lo podías encerrar, pero no más. ¡Qué miedo! Aquí de luz, he de creer. ¡Balitas! 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 La madre recargada siempre. Ya me dio miedo esta zona. ¡Balitas! Mmm... A ver, supongo que es para darle luz a todo esto. Pero vamos a conseguir primero cosas. No manches, de todos modos no se puede llegar ahí como... como le prendo. Un collar. Mmm... Esta zona es muy compleja. Esto solo es un paso. Ahí van murciélagos. ¿Qué? Como que dice... Huele muy raro, pero como que siempre hay que ponerle mucha atención a eso. munición de magnum, dos balas, bueno, peor es nada. Eso le va a dar luz a esta madre. ¿A dónde creéis que vaya? ¡Ashley! ¡Damit! ¡Ashley! ¿Qué hago? Que conste que yo le estaba dando al güey, pero el güey porque era agarrarla levantó la mano y pasó la bala por la axila. Manches, este es el episodio donde más veces he matado a Ashley. Dos. Una perca americana. Vamos a comernos el pescado. Aunque yo no comería un pescado que acabo de recoger de la basura, pero pienso yo para decirle al león qué comer y qué no. ¡Los he encontrado! ¡Ashley! ¡Damit! ¡Los siguen llegando! ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¿Alguien más? ¡Venga, tu madre! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Lo re-sabía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, Azuli, ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Absolta, Alricho! ¡Moderly, trustís! ¡Aaah! Espérate, güey, déjame parar Adiós, adiós, adiós Ok, esta parte está cabrona Porque yo no sabía que este güey iba a salir de la basura Pero lo peor es que Justamente cuando iba a poder pasar el puente Llegó un infeliz a agarrar a Ashley Y me chingó el puente Cerca americana A ver ya, concentración ¿Qué más hay aquí? Aquí ya no hay nada que agarrar Se carga esto porque esto me hubiera servido Muy bien para volar al mínimo la pierna al regenerador Y que no corriera Está bien Por aquí hay munición de magnum, ¿no? Vamos a hacer más de rifle, ¿por qué no? A ver, Ashley, voy a bajar la luz Y van a venir unos malditos A ver, Ashley, voy a bajar la luz Y aquí me voy a quedar porque puede que venga otro y me joda el escape Nadie más Nadie más va a venir a joderme el escape Vámonos Ese güey aquí de la basura Miren, 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 miren Claramente, claramente Déjala Ah, Ashley, va a tocar el trozo Levántala, levántala, levántala Ah, ¿cómo es ese güey? Ya muérete A ver, ¿dónde está tu última plaga? Ok, va a mutar Es obvio que va a mutar Así que vámonos yendo No bajes el puente, no bajes el puente, no bajes el puente Deja eso, deja eso, deja eso ¡Déjalo! ¡Ashley! ¡Deja esa madre! ¿Cómo te gusta esto? Ah, perfecto Mejor de lo que había pensado No me sé si eso me iba a dar un tesoro, pero ya nunca lo sabremos Ah, y estas, estas pinzas, pinzas puzles A ver, analicemos Si llega a todos ¿Hoy se acaba? ¿Puede ser? Puede ser que no Ah, pero ¿cómo hago que llegue hasta acá? Esto nunca va a llegar ¿Puede ser? ¿Qué pasa? Ah, como odio estos puzles, sinceramente A ver, si yo hago esto Sale de arriba, porque cuando choca con la madre de poder No va hacia abajo O sea, cuando chocan con el poder Ahí se quedan quietos A lo que estoy entendiendo Entonces, aquí hay de dos O es así, o es así No hay de otra Te digo que es así Ahí está Ahí está Hombre, ¿quién necesita ghoul? Que ya no venga otro de esos cobrones ¿Qué es eso? Ah, qué chafa que no puede apuntar agachado Todo easy Todo easy Todo tranquilo ¡Oh, amigo mío! Eso ya, basura Aún más pesticidas No puedo más Esas asquerosas ratas no dejan de correr por mis terrenos contaminando el lugar ¿Puede alguien ayudarme a eliminar esos bichos? Si termina de la rata, salga de desechos Ok, eso está ahí atrás Repárame el chaleco que los madrados están a peso Potencia A ver, aguanta que tengo un collarcito Puede interesarte Vamos a ponerle Rojo Morado, ahí va un bono Azul, ahí va otro bono Y rojo, 42 Cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Treinta Cuarenta Cuarenta y dos Cuatro Ah, pues vale más así Esto es lo mejor que puedo creer ahorita, joven Lágrima de índigo Brazalete Ya le podría mejorar a esta madre toda la potencia Estaría interesante Pero neta quiero mejorar la madre de esto Porque es ridículo, casi no hace nada Ahí está Y la capacidad Mínimo para que sea decente A esta madre ya no le quiero mejorar nada ¿Qué diferencia? Cuarenta balas Guardamos porque aquí no nos arrepentimos de las cosas que hacemos Y vamos a matar ratas Ratas Esta es la zona de desechos, ¿no? Sí Ratas Ratitas Ratas Ah, no manchen Y vean Todo lo que dejé Ratas Aquí fue donde oculté a la Ashley Y valió el escondite ¿Esto siguiera siendo desechos? A ver, ámonos pa'cá Mucho más por allá A ver Pobre regenerador Se murió Están dos Por acá Por acá se escucha otra Quieta amiga Ahí está De regreso De regreso Quiero espinelas No manchen Estos güeyes estaban quejándose de que Los regeneradores los dejaron libres Y que dejaron libre a uno Y hizo un cagadero No manches Los tiran a la basura Como si no hubiera gente aquí Que trabajara Eso que hice A ver Ahí te hay que volver Por donde salieron esos vatos Porque creo que eso conecta A la parte de arriba Y puedo agarrar mis tesoros La grima índigo A ver Ashley Volvamos Que puede haber cosas chidas Acá atrás ¿Ya tengo pólvora Para hacer lo que quiero? No Supondré yo Que ya no van a salir Regeneradores ¿No? Porque en el original Era más o menos igual O sea una vez que peleabas Con los Iron Maiden Que estaban acá abajo En la zona de residuos Ya no te atacaban más No Esto nada más nos lleva De regreso Entonces vámonos Según yo Ya llegamos a esta zona Y ahí están los medallones Que me faltan Y el otro Bueno con esto No sería buena idea Pero está hasta allá Dicen ¿Tú lo ves Ashley? Yo no veo nada También dejé una hierba Ahora si quieres Que te ayude ¿No? Hace rato te aventabas De lugares más altos Y te rompías Te rompías Las clavículas Hay gente dentro De Ahorra balas aquí Ya supongo Que disparándole A los A los barriles ¿No? Porque estoy escuchando Que Están respirando Ahí dentro En los contenedores Callado Callado Sí Supondría que con eso Con los barriles Oye El medallón Esta grúa Se podrá usar Aún no tengo Para hacer balas De escopeta Esta grúa Se podrá usar O por qué Te la ponen Aquí tan Tan Mírame a huevo Romperla con la bola De demolición Supongo Es de adorno Por el remake Tengo miedo Tengo miedo Yo estoy escuchando Que yo Escuché Que en los contenedores Había gente Y esto se ve Que claramente Es una zona Como de pelea ¿Esto es lo que Les enseñan A los niños En la escuela Estas días ¿Esto les enseñan Ahora en el colegio? ¿Esto es lo que Vuelve No Manches Mi reina Sabe usar Maquinaria pesada ¿Por qué no? Mejor darle Un madrazo Al Ah, ya entendí Yo creo que le iba a dar Un madrazo A la madre Esta de metal No vaya A queso No utiliza Ahorrar balas No la pueden bajar De No la pueden bajar De la máquina Esta O sí No pueden Vengan perros Péguense A este barril A ver Le puede pegar Con la bola Puede Ay, güey Qué trampa Qué buen doble Qué buen combo Mi plan era Que ese güey Me pegara Me alejaba Y le disparaba Ese barril Pero qué buen Pinche combo Me hicieron Esos dos 20 minutos Después Toma Está muy cabrón Esto O sea Cuando llega La pinche bola De gente Empiezan a dar golpes Por donde ni siquiera Sabes que te pueden Dar golpes Tal vez corte esto Para los directos Para el video de YouTube Apúntale bien Dios mío Ok, lo de Reza de las cegadoras Sí sirvió al principio Pero luego Cuando llega Toda la bola de gente Ya Es el desmadre Ahí se notó Que me quise ir A la bola Y se notó Que me dio Un madrazo Le saqué clip Perfecto Algún día Sabré cómo luego Agarrar esos clips Y subirlos a YouTube Y aún no pasamos De capítulo Hombre Redivertido Se nota que es La misión final Bueno, más bien Se nota que son Las misiones finales No me imagino La final Pinche Sadler Te va a matar Te va a matar Viéndote con los ojos Nada más Estamos Órale No me pees Tan 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 Ah, todos tontos Se cayeron Ay, no, ma No, ma Es que también Lo feo de esto Es que cuando estoy Allá arriba Pinche Leon interpreta Que me quiero tirar Y yo no me quiero tirar Déjate de ahí Órale Guárdame este fierro Las cosas, las cosas, las cosas Las cosas, las cosas Mejor que Addy se rife Con los zombies mutantes Pues se podría rifar Con la bola de demolición Pero no me pongo No me organizo con ella Para que se me ceden A golpear Ok, eso no lo tengo Que bloquear Porque aunque tenga cuchillo Me electrocuta Porque repito Tiene sentido Es una porra eléctrica El metal conduce La electricidad Mira, mira, mira Vénganse pa' acá Arrasa Aquí, aquí vamos a quedarnos Vamos a bailar aquí Vale, Ashley Tira el madrazo Eso No, eh No, no No Ahí está el hombre vaca Este güey va a reventar Órale Ah, claramente Ah, ah, ah Corre, corre Ok, hagamos cuenta Como que le hizo daño Al hombre vaca Hagamos cuenta ¿Sí? Uh A ver También el vacas Me puede ayudar Ahora que lo estoy viendo Si empieza a pegar Así con el martillo Se puede llevar a varios de frente Oh No Ya te quítate, quítate, quítate Quítate ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vas, Ashley! ¡Vas! ¡Vas! ¡Eso! ¡Eres el más peligroso, a mi parecer! ¡Ah! 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 ¡No, eh! ¡No! 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 ¡Ven para acá, pinche hombre vaca! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Balas, balas! ¡Balas de pistola, balas de escopeta! ¡Yo creo que de escopeta! Sinceramente, a este paso. ¡No manches! ¡Yo creo que aquí estaba muerto! ¡Uf! ¡Ya muérete, Dios mío! ¡No ves, palpa! ¿Cuándo visitas mi cerro? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué falso! La verdad, ni idea. ¡Ahorita estamos en una situación muy peliaguda, como puedes ver! ¡Ya llegó el segundo vaca! ¡Baja, baja, baja! ¡A ver, vaca! ¡Ay, genial! Ahora que lo veo, ese ni siquiera era mi cuchillo. ¡Órale, cuchillazo! Ok. Aquí se viene lo peliagudo. ¡Vamos a ponernos las granadas! Tengo una idea. ¡Vivo en mierdas, ¿no? ¡Saca la herda, torito! ¡Yo no diría que es ahí! Aunque no sé dónde vivas, pero yo no desprestigiaría el hogar de origen. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La pregunta del millón es, ¿de dónde llegan los de la bazuca? A ver, ustedes no me quiero ni preocupar de ustedes ahorita. ¡Ay, no es cierto! No, te estoy dando la orden de que te bajes de aquí, ¿eh, Leon? Si lo quieres hacer. Claramente. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Está, vamos bien, vamos bien. Vienen las pinches pestes. Necesito acercarme a la bola de demolición. Si van a llegar. Venga, vamos a equiparnos una. ¡Wah! ¡Ay, cabrón! No, 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 no. ¡Equípate otra! ¡Ah, tírala! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Quédate ahí, perro! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Esto ya son cosas falsas, chingadas! ¡Trégate eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Órale, tú me caes mal! ¡Ahí balas, ahí, ahí balas de amadre! ¡Ay, güey! ¡Me puedo dar el lujo de esperar unos segundos! ¡Puedo dar ese lujo! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Arde! ¡Ah, qué trampa! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Disfútenlo, hijos de perra! ¡Ah, ya, ya! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! ¡No te vayas a bajar de ahí! ¡Estoy haciendo el trabajo más fácil y estás ahí arriba! ¡Quién más! ¡Quién más! ¡Ah! ¡Mamá, qué pinche castroso fue esto! Y arriba hay cosas ¡Vamos a vivo bajo un puente! ¡Chale! ¡Pues qué buen puente! ¡Tienes internet! ¡No, no! ¡Fue increíble! ¡Al chile fue estresante! ¡Chile fue! ¡No! 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 Gracias por ver el video.